Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Nadie en white, Nicolás. No body white. Es posible que haya vertical, ¿no? De momento hay dos fuera de Bakery. Acá ha sido Giri, jodos esto. No escucho a nadie arriba. No, esto, voy a subirme a la tercera planta y voy a jugar con los drones un poco. Están delineando Bakery mucho. Se van a comer a la Sammy por mini Bakery, eh. A ver si puedo darle info. Está en la ventana, Nicolás. Yo los tuneo cuando entres, si quieres. Se ha metido en mini. Está buscando el drone en pinto de eso. Sí. La ha visto. Bájate si puedes ya, porque se va a liar la cosa aquí. ¿Qué ha matado? El de restaurante. Estoy en Bakery, no sé qué me mató. Se metió la Ivana Prep que bien lo hizo aquí. Tengo drones. No hay un punto muy alto. Están en Bakery, Bakery. Los dos. Los tres, son tres. No puede brichar el hombre que quiere brichar. Bueno, bricheo prep. Sí. Un otro prep, ya. Un prep, un prep, pushing inside behind A-Bomb. Death. Defusor on A-Do. Juega al drone muy bueno. Ponte atrás de la barra un recorrer. Sí, ¿no? detrás de la bomba detrás de la bomba detrás de la bomba es hora de jugar ECHO puede stun si es que mal ¿puedes ayudar? ¿puedes ayudar? muerto tengo ECHO de bomba está detrás de la bomba toma para que te compres un chupa chups es un placer seguir otro mes contigo bueno, los chupa chups no me gustan mucho pero mucha desgracia el guiri bueno la cosa es que los del otro equipo también son buenos porque son los dos jugadores de antes no escudo, no lambres fuck ¿tenéis a lambres algunos? no bueno, pues sin alambres o bueno, espera te puedo poner un cepo si quieres si salen las cadenas puedo bloquear esto hostia, puedo bloquear esto y poner las eh, lo veo eh ya verá, ya verá es que esto igual va mejor que los alambres eso estoy pensando hombre, ese cepo no es técnico no sé como te vas a hacer un crack está de guiri mirando ¿qué coño haces? pero le que strats pero le que strats le he mirado ahorita le he mirado ahorita le he mirado ahorita al final no probamos lo de la zami lo de la zami como funcionan esas zonas de bloqueo me descojona eh este hombre se saca spot sin querer este hombre se saca spot sin querer ¿donde? ride stairs entro con la ventana de maquina tío ah pues igual el cepo de nico funciona a ver nice joder pues se han activado la está abierta la puerta eh puedes acerrarnos tu todo joder lo que le he fallado también las abajo abajo había otro lado se sale al cubo blanca, blanca yo disparo a ver salsa no es buena mier- pero este pavo tío lleva he girado rápido y no hay white nada, lo cogio quieto de espalda eh ah vale la ca... le hagas te dar un espamo cabrón lo peor no es H roja perdón uy le he dado creo eh PORQUE Madre mía Ah, ¿un año? Un año, f*** Ahora vamos a hacer esto bien Ahí, si no he barricado Uy, están haciendo rappel aquí, eh Una añita a mi Me estoy agobiando, eh Me voy a morir, me voy a morir A ver, que me estoy que estresa Volví el dominicano al chat Me enteré a la uni, pero ¿cómo? ¿El dominicano? ¿Cómo? ¿Ya no es, eh? Muchas gracias por los 100 bits ¿Pero cómo que el dominicano? ¡Voy a morir! ¡Casi en detrás! Toma, doctor Toma, doctor ¡Ni sitúan! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ehhh dentro! ¡Oh no! ¡No arriba, no! En el vertical, pero ya no me quedan bien. ¿Proto? Esperate un momento, Proto. New Hatch limpio, ¿eh? Descobre. Que soy de... ¡Aus, coño! Que lo he enterado, tío. Hubo uno aquí al lado de mí, ¿eh? New Hatch está limpio. Creo que es New Hatch. Hay uno en bar. Corriendo por barras, ¿eh? Freezer. Por abajo. Barroja. Fue barroja. Ahora puedes coger el balcón, Miguel. Coge New Hatch. Y desde ahí... Desde ahí controlas todo el pasillo. No, tío. Se han colado para A, ¿no? Está plantando en A. Sí, sí, sí. Pim1. Te lo come, te lo come. No se falle a quien acueste. Se falle ping1, se falle ping1. Se falle ping1, se falle ping1. Ah, el otro me mata, tío. Que has entrado a... A la uni de Alegro, coño. Creo que me paguen más, pero por el resto... Rook respawn en ping2. Ping2 spawn trap. Ping2. Ping2. Vibes, no puedes matar aquí. Ping2. Uy, me mata, tío. Es que... Está moviendo. Está moviendo a la puerta, ahora. En la puerta. Ping, ping, ping. Ping, 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 bro. Sí. Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Voy a ping. Él no mueve. What the fuck? Venga, ya. Joder, pero este le puede piquear. Tío, ¿pero este pavo? Pero si tiene espacio para piquearle, tío. Al final lo mato yo. Tócate los cojones, tío. Qué desastre, hermano. Se ha hecho toda la ronda al gilipollas ese. Sí. Pues no. No puedo cogerlo. Estoy muerto. Buah. Joder. A ver, tío. A ver, se lo he dejado Nicolás salir y ese, hombre. Espera, te voy a mirar eso primero. Drone rojo. Yo creo que no van a picar, pero bueno. Este no va a picar. El mozi este es... Un duro. Es fraller. Unos cazabrones. Míralo. No pican. ¿Cómo estás, Sora? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, Sora? Está por aquí el cabrón dando vuelta. El Ori, eh. Por aquí arriba. Cuidao, cuidao. Me mata el Kassel en minipred, tío. No sé para dónde coño el Ori, eh. ¿Dónde está? No, en minipred. Se ha matado otro. Joder. No, arriba. Está aquí en el pie 5, arriba. Lo sabe, tío. Sabe que estoy aquí. Lo sabe, eh. Lo sabe. Lo sabe. No sé, tío. No sé, tío. Uh, chaval. ¿Qué me dices de esto, eh? Mira, mira, eh. Ay, que nunca habíais visto el juego de esa forma. Ah, a ver. Una Solis que ha privado por ahí. La puerta de... Es un cubarillo ahí en la puerta de... Tío, este... No, no, no. Me ha agarrado. Me ha agarrado. Me ha agarrado, seguro. No te digo yo que ese tío... Mira, lo estaba ahí, tío. Le he tirado a prefire y le he dado. WTF. Están prep. Venga. Flash, mire. Muerto el triplemon ese. Ay, Dios. Gente rara a mí. Al solapada. A finca. Finca. Vale. Uf, vale. No tenemos el seda, eh. Ya lo voy a buscar. Oye, y ramas tirando... Vibes enfado, eh. Vibes liderando, bien. Ahí lo tenéis. Yo voy a poner seda. Top white. Tropea. Voy a curar al Giri. Vale. Un suicidio, ¿no? Vamos a intentarlo, por si acaso. Pero bueno. Hijo de herramienta. Finca bush. Ah, el Pulse estaba haciendo fuego en la ventana doble. De abajo. De bar, tío. Pulse in reading. El Pulse está en lectura conmigo empanado, eh. Eh, ¿bajo o qué? Bajo lectura. Estaba ahí. Te digo ahora. Sigue ahí, sigue ahí. En el pin 4. Cuidado finca que. Abro piano, eh. Pulso en Pilar. Mi careful. Va pa' ti, amigo. Va pa' ti. Un piano, creo, eh. Un piano. Por Pilar. Me lo veo. El Pulse en lectura otra vez con la habilidad puesta. Voy. Muerto el Pulse. Bien. Un maestro ahí, pero tengo buena. No viste el piano, eh. Muerto, muerto. Y otro, otro más piano. Puro. El maestro no sé dónde están haciendo las cámaras, pero me voy a meter por la ventana. A la izquierda, a la izquierda. Maestro en tablones muy tocado, eh. Tablones muy tocado. Tablones muy tocado. Tablones muy tocado. Bueno. O sea, es que he visto al aval que he dicho... Voy a matar la primer. Es de las primeras skins 3D que metieron. Joder, los probazos. Suicidándome drones. Oye, los agachos. Ah, que tiene como aletas, eh. Una aquí, y la otra acá. Vengo por acá. Vengo por aquí. Y vuelvo a subir para arriba porque no me da tiempo. Y faltan muchos refuerzos por poner, así que voy a ponerme a reforzar. Que no quiero sorpresas. ¡Hombre! ¡El patrón! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo de ir? ¡Ay! Un culo. Lo sabe, tío. Este pavo va cargado como una perra. Míralo, tío. ¿Es el cheery? Creo que lleva auto aim en la finca, eh. Looks like. Solo la leecher esta. Si me lo casmo, si... Como suban, no he falmao, eh. ¿Todo tú? ¿Has puesto un azor? No. No te vas a la hacha. Cuidado la finca, eh. Que ahora está como muy rara. Está como agresiva, eh. Veo que nada cambia. Nada. De hecho, ¿sabes cuál es el bug nuevo? Ahora no da Nelo. En plan... Llevamos una semana sin subir héroe. Todo el mundo en un ranking. Nada, el juego va como la mierda, eh. Sí, que suave. Vale, buena kill. Uff. Está haciendo el fast picking. Tío, tenemos que... Algún día tenemos que echarnos unas UR, eh. Lo que pasa es que ahora en verano... Yo no sé cómo puedes jugar a las UR en verano, te diré. Estás loco, tío. Yoko se suda mucho, tío. Los juegos son... Plancas, blancas, mewalt, blancas, blancas. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, vuelta. Sí, sí, que soy malísimo, tío. You can see for, you can see for. He's pushing Shaiko. En Shaiko. Está en el huequito y en el plato. Es de un suelo. Muerto. Dead, dead, dead. One more. ¿Dumage? Shaiko es primera de platos, ¿no? Sí, Shaiko es donde la voy a... Primera de platos. Ah, vale. El pasillito de... Sí, el mini pasillito antes del plantel. Ahí va. Nueva hatch. Psycho, Psycho. ¿What? ¿Se pone? Dos versus uno. Se lia, se lia. Musi. ¿Qué dices? Dios, no sé qué he dicho. Dios, no sé qué he dicho. Dios, vuela, chicos. Vamos. Pero si no veis nada, estás cegado. No, no, pero si es que... Mira ahí esto. Lleva unas semanas su roto, sí, sí. Y secretores caídos. Un saludo. 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 ¡Gracias!